Cuando Titurel se propuso la construcción de un templo osito en Musa el Bache para guardar el santo Grial, confió su custodia a doce caballeros templarios, al frente de los cuales figuraba un gran maestre de la orden. Y el templo del Grial simulaba la forma radiante del octógono. La semejanza de un ate en Navarra con el templo de la cúpula de la roca, primera sede de los templarios, es verdaderamente sorprendente. Como sabéis, dentro de este templo se encuentra la piedra fundacional, aquella donde Abraham llevó a Isaac al sacrificio y su mano fue apardada por Dios, y el mismo Mahoma ascendió a los cielos encontrándose la huella de su caballo. Ambos edificios son de estructura octogonal, con un deambulatorio, en el caso de un ate de 33 puertas, justamente la edad de Jesucristo. El camino de Santiago se le relaciona con el juego de la hoca. Más allá de la tierra, al final del cielo, más allá del mar, continúa el camino. Un camino que hemos denominado de las estrellas siempre en dirección a Occidente. El juego de la hoca simboliza este camino. En el fondo, el camino también es un juego. Es más esforzado, dura más, no está exento de riesgos, pero en el cual se dan todas las vicisitudes de todo viaje vital. Tras llegar a Navarra y saliendo de Pamplona, encontramos el Valle de Izarbe. Allí se alza enigmática la figura octogonal de un ate. Es una iglesia del siglo XII, que cuenta con un deambulatorio de 33 puertas, la edad de Jesucristo, y cuyo deambulatorio se debía recorrer. A semejanza del templo de la cúpula de la roca en Jerusalén, que fue la primera sede de los templarios, debemos recorrer el deambulatorio y dar a él siete vueltas, dejando siempre el templo a la izquierda, a semejanza de los ritos del Islam. Música Este movimiento circular llamado Tawaf se practica en el Islam y representa la danza de los planetas con respecto al sol. Ayuda a alinear los siete centros de energía del ser humano. Es importante activar esta energía interna antes de entrar en el templo, para así lograr una mayor elevación y el máximo acercamiento a Dios. Los maestros templarios tomaron todas estas enseñanzas de los maestros sufíes del Islam. Por eso vemos en los capiteles del exterior a estos dragones o serpientes que simbolizan esas dos serpientes, Ida y Pingala, que están en la base del plexo solar. Dentro volvemos a ver estas dos serpientes con un hombre que tiene un tercer ojo en la frente. Es el hombre realizado, que ha conseguido subir la energía hasta la glándula pineal y se ha convertido en un Dios vivo. Eunate se dedicaba al nombramiento de caballeros y a las reuniones iniciáticas y de los maestros. En esta ermita se dice que fue depositado el cuerpo de la reina de Saba, que fue traído por los templarios desde Jerusalén. Al fin y al cabo, la ermita estaba dedicada plenamente a la sabiduría. En la reconstrucción hecha por la institución príncipe de Viana en 1947, podemos observar varias de estas tumbas. Los maestros constructores dejaron en el edificio marcas de la pata de la oca. Querían darnos la simbología del propio camino, el camino de las ocas. Aquí encontramos, en la puerta de Eunate, la famosa cabeza de Baphomet. Ese ser, con esos ojos tan abiertos, con esa barba enroscada en espiral, que nos devuelve de nuevo a la espiral del juego. Música Muy cerca de aquí, encontramos la localidad de Puente la Reina. Aquí, en el puente sobre el río Arga que da nombre a la ciudad, recordamos el juego de la oca. De puente a puente y tiro porque me lleva la corriente. En esta ciudad, los templarios tenían su centro y desde aquí dirigían todas las actividades de toda esta parte del reino de Navarra. Encontraremos aquí la iglesia de Santa María de los Huertos, muy conocida por la iglesia del Crucifijo. El Cristo no está clavado sobre una cruz, sino sobre la pata de una oca. Ya sabemos que los templarios no creían en la cruz. Además, este Cristo tiene unos enormes pies indicándonos que es un Cristo caminante. Aquel que caminó, que hizo el camino y que regresó. Amén. 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 Amén.